Entre Jerez en familia Dicen que ser joven es ser reverde, es ser contestatario, dicen que ser joven es ser chévere, ser pila, ser bacano, pero también la juventud se relaciona con falta de madurez. ¿Cuántas veces hemos oído, va para allá, pero un bicho? Muchacho, ¿qué tú vas a aportar? Tú lo que tienes son 23 años. Y luego nos dicen que somos responsables del futuro de nuestro país. Con esto nos damos cuenta que las definiciones que muchas veces leemos u oímos suelen ser la mayor parte del tiempo muy relativas. ¿Se es viejo a los 60 años y se puede ser joven a los 15? Es una pregunta. Esta severidad me parece injusta. Creo que en realidad se es viejo cuando se deja de luchar. Una persona que no lucha por sus ideales, que no cree en el futuro, que no avanza, que es un discrépito, tenga la edad que tenga, no puede considerarse joven. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!